Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas al video de esta semana. Hoy te voy a decir las 10 cosas que yo hubiese deseado que alguien me dijera cuando inicié a hacer el ayuno intermitente. Se me hubiese hecho la vida mucho más fácil hace como 12 años que yo inicié este estilo de vida. Así que quédate durante todo este video porque sé que te va a servir mucho. Si esta es tu primera vez en mi canal, yo soy Maris Rodríguez, creadora del método Maris, es un método donde practicamos ayuno intermitente de la mano de una dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, en grasas, en fibra y es un método súper sencillo, barato, fácil de seguir para lograr esas metas que tú tienes de perder peso y de mejorar tu salud. Así que si eso es algo que a ti te interesa, suscríbete a mi canal ya que traigo contenido nuevo todas las semanas y no olvides por favor compartirlo con tus amigos para que juntas podamos acabar de una vez y para siempre con la pandemia de la obesidad que nos está afectando a todos en general. Así que vamos a comenzar con las 10 cosas. Como número 1 es que más no es siempre mejor. Me refiero a más horas de ayuno. Cuando yo inicié para mí la hora así como bien a gusto era la hora 16. Yo a la hora 16 estaba llena de energía, estaba perdiendo peso, perdido más de 100 libras y me estaba yendo muy bien. Entonces yo dije, uy, si me siento así a las 16 horas, me imagino que hacer 18, 20, 22 horas va a ser mucho que mejor. Y quiero decirte que eso no siempre es la realidad, ya que cuando hacemos demasiadas horas de ayuno es casi imposible poder comer la cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder perder peso y que tu cuerpo trabaje contigo para lograr esa meta que tú tienes. Es casi imposible en una sentada comerte toda la proteína que tu cuerpo necesita. Entonces debes de considerar cuántos tiempos de comida necesitas tú para comer la proteína, las grasas, la fibra y los carbohidratos que necesitas. Para mí lo más importante es la proteína ya que son los ladrillos que construyen una casa y sin proteína tu cuerpo no va a hacer lo que tú quieres que hagas. Entonces yo trato de comer tres veces al día una porción de proteína del tamaño de la palma de mi mano. Entonces una, dos y tres y esa es como la manera en la que mi cuerpo trabaja conmigo. Así que tú ten ese cuidado de que no importa las horas de ayuno que tú hagas, tú debes de comer todos los nutrientes que necesitas para tu día. Hacer ayuno intermitente no se puede hacer con una dieta de bajas calorías porque entonces tu cuerpo se va a encaprichar y no vas a lograr ver esos resultados y sentirte de maravilla. La segunda cosa que desearía que alguien me hubiese dicho mucho más antes de lo que yo me di cuenta es que el ayuno intermitente te va a quitar el hambre. Literalmente y fisiológicamente tu hormona del hambre grelina va a disminuir en gran cantidad. Yo estaba aterrorizada de comenzar el ayuno intermitente porque yo estaba acostumbrada a comer todo el día. Entonces decía yo no voy a poder, no voy a aguantar y eso me limitaba a dar el primer paso. Y una vez yo inicié y comencé una semana y me empecé a dar cuenta que ya no me ponía de mal humor cuando no comía, que pasaban las horas y hasta se me olvidaba que estaba en ayuno. Entonces yo hubiese comenzado el cambio antes si alguien me hubiese dicho no te preocupes, comienza y verás que el hambre se te va a quitar. La tercera cosa que yo desearía que alguien me hubiese dicho es Maris debes de comenzar despacio y no debes de comenzar el mismo día que inicies a hacer ayuno intermitente a querer tener una súper rutina de ejercicios porque cuando tú comienzas a hacer ayuno intermitente tu cuerpo va a atravesar por muchísimos cambios metabólicos. Entonces no vas a tener la energía para poder hacer ejercicios, es como mucho al mismo tiempo. Entonces primero inicia a hacer el ayuno poco a poco, 12 si todo va bien, 14 horas si todo va bien, 16, pero no trates de comenzar de un solo, muchas horas y mucho ejercicio porque entonces te vas a sentir cansada y eso es lo opuesto al ayuno intermitente. El ayuno intermitente es de tener mucha energía, no sentirte como que no puedes ni levantarte de la cama por tantos cambios que estás haciendo al mismo tiempo. Y la cuarta cosa que está conectada con la tercera es que después que tu cuerpo se acostumbre los cambios metabólicos ya se regulen, entonces vas a tener mucha energía y ahí es cuando meterle al ejercicio porque el ayuno intermitente de la mano con el ejercicio una vez tú ya estás acostumbrada y tu cuerpo ya aceptó el ayuno, te va a dar tanta energía para tener tus rutinas de ejercicio y completarlas pero al máximo y vas a perder peso y a quemar grasa más rápido. La quinta cosa es que sí es importante lo que comemos en la ventana de horas que vamos a comer. Cuando yo inicié el ayuno, solo hacía ayuno y después a comer todo lo que a mí se me antojara y a comer cosas que no me ayudaban a perder peso o a seguir controlando la insulina que es al fin y al cabo lo que estamos tratando de hacer con el ayuno intermitente. Entonces, mientras tú más pronto encuentres la manera o el plan alimenticio ideal para que tú sigas quemando más grasa vas a ver más resultados. Aquí es donde entra el método Maris. Yo proporciono una guía completamente gratis de alimentos separados en categoría, proteínas, grasas, carbohidratos, que si tú comes de esos alimentos más pronto vas a ver resultados. El enlace está aquí abajo o puedes ir a marisrodriguez.com barra alimentos permitidos. La descargas y trata de comer la mayor parte del tiempo de esos alimentos y verás cambios súper rápido. La sexta cosa es que mientras más meriendas o snacks tú tengas entre los tiempos de comida vas a tener más hambre. Yo prefiero tener tres tiempos de comida y comer lo suficiente hasta que yo me sienta saciada. Número uno, porque esto evita que yo esté picando entre comidas. Entre tú más picas, estás produciendo insulina todas las horas que estás comiendo y eso realmente no es lo que tú quieres. Entonces, si tú sientes esa necesidad por picar, tienes que analizar si estás consumiendo la suficiente proteína y grasas y si te estás llenando en cada tiempo de comida. Porque tú debes romper el ayuno, esperar dos o tres horas, tener tu almuerzo, dos o tres horas y la cena. Y tratar de comer lo suficiente para dejar que la insulina baje entre cada tiempo de comida. Claro que yo sé que dependiendo el día del mes en el que estemos, puede que tengamos más hambre y más antojos por estar picando, pero trata de evitar estar picando y te vas a dar cuenta de que mientras menos tú hagas meriendas, menos hambre vas a tener. Mientras más estés pica, que pica, que pica, más hambre vas a tener al siguiente día. Número siete, los electrolitos son absolutamente necesarios. Cuando yo inicié el ayuno intermitente, me disparaban unos dolores de cabeza que ustedes no tienen idea. Y eso es tan fácil de solucionar como agregarle una pizca de sal a un vaso de agua cuando tú te despiertas. Porque llevas horas haciendo ayuno, tú estás deshidratada y cuando tú tienes un desbalance de electrolitos, lo primero va a ser dolor de cabeza, lo segundo va a ser que te vas a sentir cansada y sin energía. Entonces simplemente agarra un poquito de sal rosada, pónsela a un vaso de agua, te lo tomas y eso se resuelve de una manera súper económica. Si tú quieres invertir en comprar electrolitos, lo puedes hacer teniendo cuidado de que no estén endulzados con azúcar porque ahí se rompería el ayuno, ¿verdad? Antes de seguir con el tema número ocho, quiero pedirte que por favor compartas mis videos. Solo tú me puedes ayudar a llevar mi contenido a todo el mundo y a todas esas mujeres que están buscando la manera de perder peso para siempre de una manera fácil y sin rebote. Así que gracias por compartir, compartir y suscribirte a mi canal. Número ocho, dormir es necesario para perder peso o sí o sí. Y principalmente que durante la hora 11 de la noche a 2 de la mañana es cuando tus niveles y tu producción de melatonina está en lo más alto. Entonces no solo es dormirnos, sino que tratar de dormirnos un poco más temprano. Yo te comprendo porque yo soy mamá de 3 y para mí cuando pongo a mis hijos a dormir es mi tiempo para ver tele, para ver una serie o para ver lo que sea. Pero si tú te desvelas viendo televisión, viendo el celular, entonces estás desaprovechando esa ventana donde tu cuerpo pudiera estar dormido profundamente, estarías reparando. Y el dormir ayuda a perder peso porque cuando tú no duermes el siguiente día tú vas a tener más hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a producir muchísimo cortisol que es la hormona asociada con el estrés pero que da energía porque tú estás desganada porque no dormiste. Entonces vas a tener alto el cortisol y esto por ende eleva la hormona del hambre y grelina. Entonces vas a tener más hambre, más ganas de comer pan, no vas a estar perdiendo peso y vas a estar súper frustrada. Yo tengo un video aquí en mi canal en YouTube donde te explico mi rutina para dormir porque mi rutina para dormir empieza desde la mañana. Tomo ciertos pasos para lograr tener una buena noche de sueño que es vital para poder perder peso y sentirte bien. Como número 9 es que debes darle tiempo al ayuno, debes darle tiempo a tu cuerpo de que se acostumbre a esta nueva manera de comer, a crear este nuevo hábito. Yo te prometo que en unas semanas va a ser un hábito que ni lo vas a pensar, no vas a estar contando horas sino que va a ser algo natural para ti. Pero tienes que darle chance a tu cuerpo ya que llevas años siendo una máquina quema azúcar o quema carbohidratos y ahora le estás pidiendo a tu cuerpo que se transforme en una máquina quema grasa. Eso va a suceder fácilmente pero solo tienes que darle tiempo al tiempo y desintoxicarte, bajar la resistencia a la insulina y verás la magia del ayuno. Y por favor no le eches la culpa al ayuno de todo lo que te pasa porque yo recibo mensajes hasta como me duelen los dientes. ¿Qué será que el ayuno me está causando esto? El ayuno se trata de sentirte bien, de tener mucha energía, de revertir enfermedades crónicas, de sentirte desinflamada, de sentirte ligera, joven, alegre, sin depresión, sin ansiedad. Entonces solo dale tiempo al tiempo, empieza como te digo poco a poco dándole tiempo a tu cuerpo que se ajuste a este nuevo cambio tomando tus electrolitos y verás la magia del ayuno. Claro que si tienes alguna enfermedad preexistente siempre debes de chequear con tu médico de cabecera si este es un estilo de vida adecuado para ti. Pero no por algo el ayuno ha ganado tanta popularidad porque está comprobado científicamente tantos beneficios que tiene. Así que sé paciente. Y como número 10 es que sí puedes tener una vida social y debes tener una vida social. El ayuno intermitente se debe de ajustar a nuestra vida, no nuestra vida al ayuno. Entonces tú puedes ajustar las horas en que inicias tu ayuno todos los días si tú quieres para acomodar la vida social. Y por favor no vayas a cenar tomando solo agua mientras miras a las demás personas comer porque va a llegar el día que vas a decir esto no es vida, tiro la toalla porque yo quiero vivir. Entonces acomoda el ayuno a tu vida. Si un día te invitan a cenar y paras de comer a las 11 de la noche, que no es lo más ideal para lograr dormir bien, pero pasa un viernes. Entonces lo único que tienes que hacer es comenzar a comer más tarde el siguiente día. Ajusta la vida social, la vida familiar, al ayuno para que este pueda ser un estilo de vida que lleves de por vida y que no tengas rebote y siempre estés sintiéndote bien. Y eso es todo, 10 cositas que yo desearía haber sabido antes de comenzar a hacer ayuno intermitente. Te espero la próxima semana con un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram donde te comparto mi vida día tras día, cómo llevo este estilo de vida. En Facebook con el grupo privado Método Maris donde somos más de 16 mil personas compartiendo y ayudándonos. Además de que tengo mi podcast semanal todos los miércoles en Facebook a las 2 de la tarde. Una plática entre amigas donde compartimos y te comparto tips y cosas que a mí me han ayudado para tener una mejor calidad de vida. También estoy en TikTok y aquí en YouTube con mis videos semanales. Que tengas una excelente semana. Bye.